Hoy quería comentarte un tema que a veces nos involucramos en él sin darnos cuenta y es la crítica y la queja a veces constante y a veces es porque es un deporte nacional como que está de moda y todo el mundo critica y se queja pero tenemos que saber por qué a veces lo hacemos hay una razón profunda detrás de todo esto lo hacemos porque cuando encontramos suficientes culpables y suficientes responsables es una manera de quitarse la responsabilidad encima es decir yo no siento yo he hecho todo lo que me dijeron yo he hecho los deberes estudios y ahora mira cómo está todo y es una manera de quitarnos esa carga y por otro lado porque a veces criticamos y nos quejamos porque es una manera de sentirnos inocente porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente yo no sirvo yo he hecho lo que lo que me dijeron pero lo que tienes que recordar siempre y saber es que hacer más pequeños a otros no te hace a ti más grande con lo cual recuerda siempre que no necesitas justificaciones y necesitas excusas para sentirte bien así que un abrazo y hasta pronto